¿Qué puedo o no hacer cuando tengo un celular encriptado? ¿Sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer con un celular encriptado? Quédate para que conozcas las ventajas y desventajas de tener uno de estos equipos. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y el día de hoy veremos lo que podemos hacer y lo que no cuando tenemos un celular encriptado o hemos encriptado nuestro teléfono personal. Los celulares encriptados o teléfonos cifrados vienen teniendo mucha más importancia en la actualidad y cada vez son más personas las que deciden contar con uno de estos para proteger su privacidad y mantener seguras sus comunicaciones. Si bien los celulares encriptados comúnmente son usados por abogados, empresarios, políticos o personas del gobierno, hoy en día están al alcance de cualquier persona que simplemente desee mejorar su ciberseguridad. Es por esto que hoy te vamos a explicar lo que puedes hacer y lo que no cuando obtienes uno de estos potentes teléfonos. Y bien, si no sabes qué es un celular encriptado, te lo explico. Los celulares encriptados o celulares cifrados son smartphones a los que se les ha añadido un nuevo sistema con funcionalidades seguras de carácter militar, lo que los hace impenetrables e imposibles de hackear mientras ofrecen comunicaciones 100% seguras y privadas. Puedes adquirir un celular desde cero, es decir, con el equipo y la licencia encriptada ya instalada. O puedes adquirir una licencia e instalarla tú mismo en tu celular personal y así encriptarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer cuando encriptamos nuestro celular o adquirimos uno? Bien, lo primero que debes saber es que si encriptas tu celular, ya no podrás usarlo como un teléfono personal. Es decir, una vez instales una de las licencias encriptadas que hay en el mercado, ya no podrás usar funcionalidades como WhatsApp, Instagram y otras apps comunes que normalmente tenemos en nuestro teléfono. Esto precisamente porque todas estas apps son bastante inseguras y comprometen mucha de nuestra información personal. En muchos de los teléfonos tampoco se podrá usar el mail convencional ni tampoco realizar llamadas a números estándar. Solo te podrás comunicar con otras personas que también tengan un celular encriptado. No podrás tampoco enlazar una cuenta de Google, de Apple o usar las tiendas de aplicaciones tradicionales. Algunas marcas permiten que instales aplicaciones como Telegram o Signal, pero lo ideal es que siempre te comuniques con las aplicaciones que trae el mismo sistema encriptado, para así asegurar una protección de grado militar. Ahora, ¿qué cosas podemos obtener y hacer con un celular encriptado? Lo primero que se tendrá es una aplicación propia para enviar mensajes con un cifrado de grado militar imposible de hackear y que tiene funcionalidades como la autodestrucción de mensajes e incluso la posibilidad de no permitir las capturas de pantalla. Adicionalmente, el sistema va a bloquear todos los accesos que tenga Android o iOS, dependiendo del celular en que se instale. Esto para evitar que estos mismos sistemas capten información personal del propietario. Adicionalmente, este tipo de celulares viene con un mail cifrado llamado MailPGP para el envío de correos electrónicos seguros y privados. También contarás con una bóveda segura para almacenar los chats, fotos o documentos más sensibles. Adicionalmente, viene también con una SIM card internacional privada para que las conexiones sean seguras y te puedas comunicar desde cualquier lugar. Algunas marcas cuentan con VPNs incorporados y otras vienen con la opción de instalar apps como SilentFund o Trima para que te comuniques con otras personas que no tengan el mismo teléfono. En conclusión, un celular encriptado es un sistema ideal para proteger a empresas o personas que busquen comunicaciones ultra seguras y necesiten proteger su privacidad de cualquier tercero malintencionado. Si al contrario, lo que buscas es solo cierto grado de seguridad, puedes optar por una SIM card cifrada o una aplicación cifrada. Espero que este video te haya servido y si fue así, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.